Que es malo ese conche tu madre 12 14 14 14 15 15 15 16 16 17 Están difusándole. ¡No! ¡Aweonado! ¿Qué hace? ¿Qué hizo el Gecko? ¡Oh, Dios mío! ¡Está trolleando la JET, cuya! Sí, está trolleando. No, sí está trolleando la JET. ¡Ah! ¡Está trolleando la JET! Hay una aca, hay gente aca Hay mato mas que ocios Bueno ya le abandonaron A tomar, se me cruza el otro culiao eh Están por atrás ¿Están escopetas? No sé Pura racha de perrida ¿Cómo volvió a sacar escopetas? ¿Volvió a sacar escopetas? ¿Cómo no entiendes? Es suicidosa Epo masario Ayuda, ayuda, ayuda Voy, voy, voy Ay weón Pero weón Porra la mierda ¿Dónde estás? Hay uno que está escondido aquí ¿Dónde? Hay uno que está escondido ahí ¿Dónde? Se escondió ahí Se escondió ahí ¿Dónde? Se lo llevó Se lo llevó Violada y llena de enfermedades Dale Sigue Ah, mirá, mirá No me tenías mutuado Lo voy a tener en cuenta Te voy a seguir jodiendo Si Si te tengo grabado Te estoy grabando así que sigue hablando nomás Te felicito Te felicito Funame si querés Hace lo que quieras No te voy a funar Te estoy grabando Patético Una puta asidosa Dale Una puta asidosa y violada Me he ganado No te os dejo No te ven Esas Que Estás ¿Esa rota? Ah, si fue una portal ¿Como fue baño? Sí Se murió mi sage ¡Dentame! ¡Dentame con la granada! ¡Dentame! ¡Dentame! ¡Somos Valorants! ¡Somos Luchadores! ¡Somos Luchadores! Alvaro, y me funciona que es lo mejor de todo Álvaro, vos mejor que vos, o sea, si son tristes, acá el tristes son vos Gordo, guirro Si te quieres sacar de casa Cállate conchetumare, cállate weonau, cállate Tengo que ser ojando así, dosa, tengo que ser ojando así, dosa Mirá, acá tenés a la troll No, esa no es troll, esa es troll Hola Es una adicta a la pija Oye, monster on the loose Te ofendió, está bastante debo Debe tener un olor a poronga, no la podés ni saludar Sabés que es lo peor, que las mujeres así son orgullosas de lo putas que son Estoy cansada ¡ expediente! Que onda gorda, eso lo que caenaba, ¿no? Toda puta, por la... Se la violaba el papa Si la ponía y se la sacaba, si la ponía y se la sacaba Y si, así quedó Bueno, mejor queda eso, así tiene más botivos que de que la reportemos Botzitos, con S, que se llama Álvaro XXX Un virgen, un gordo, no, no, un fracasado Y que podés esperar, si subo con el ácido No, yo no sigo, yo soy re exitoso Y aparte con novia, lo que pasa es que vos nunca cumplías a esa cosa A mí me voy segundo, yo voy seguido, yo vengo antes de último, o sea, yo voy peor de la partida Y no sabés ni escribirlo tampoco O sea, sos un gordo distinto seguro Un triste, un triste puto, un fracasado No sé que vas a molestar a alguien con eso Alvaro, con lo único que jugamos es con las tetas de tu mamá Vos te toca a tu viejo, quédate callado weón Te toca, te toca a tu viejo y tu tío Ah no verdad no tenis papá weón Que vaya a ser, vos de que te toquen Vos no te agradeces, lo llevaron preso después de que te dieron la puta fea ¿Qué dijiste sobre notar el papá? No, nada Mirá Rey, si estás así todo deberías estar agradecido de que alguien te lo pude No te pierdas, No te pierdas. Me tienes que sin miel No te pierdas. No te pierdas en tu casa, puta fea No te pierdas,no es como te hacían en tu casa, puta fea Vos no están sin interés, lo que están tan mal Nos vemos muchachos Ojalá te puedas bañar y se te vaya el olor a pija Aunque no creo Se mato muy gordo Se mato el asco Se lo comio Se lo comio Mira, se muere uno Ah, increíble Nos vemos gorditos Tocas el pene, quedo culeado